Llega a León el merecido homenaje al príncipe de la canción Vive el príncipe, homenaje a José José Sinfónico No te pierdas este extraordinario concierto de gala Interpretado por Víctor Carré Acompañado por más de 30 músicos en escena Y además como artistas invitados tendremos a Nadia de la Academia Y al cantautor chapaneco Carlos Macías Que te llevarán en un maravilloso recorrido A través de los mejores éxitos de uno de los más grandes cantantes Que ha concebido México Viernes 24 de mayo Teatro Manuel Doblado 8.30 de la noche Boletos ya disponibles Desde 290 pesos en taquillas del teatro Tiendas Pirma Y por el sistema TicketCity.mx